La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz y el concejal de Hacienda Manuel Osorio han asistido a la presentación oficial de Starlight Festival 2018 que se desarrollará del 11 de julio al 25 de agosto en la cantera de Nahueles con la participación de destacados artistas del Panorama Musical Nacional e Internacional. El acto ha contado con la presencia de la presidenta y el director ejecutivo del festival Sandra García San Juan e Ignacio Malaguer respectivamente y el director ejecutivo de Puerto Banu Juan Núñez. García San Juan ha destacado la consolidación del festival en sus seis años de vida gracias a un concepto revolucionario en la industria de la música por su electricismo y su apuesta por un público más amplio y familiar y ha avanzado que en el mes de noviembre se estrenará en cines un documental sobre la historia de Starlight. Ha resaltado que esta edición contará con conciertos todos los días y cada lunes habrá una sesión con DJs internacionales ya que como ha explicado la música electrónica es el futuro y es importante captar a este tipo de público para el que el proyecto no envejezca. Además ha llamado la atención sobre la calidad de la oferta gastronómica con restaurante y chef de primer nivel. Núñez por último ha destacado la firma de un convenio entre Puerto Banu y Starlight para el desarrollo de una colaboración conjunta en términos de promoción que contempla también la venta de entradas del festival en el recinto portuario. Ha resaltado que es una alianza natural que refuerza nuestra apuesta por un turismo de calidad. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. En nombre de Puerto Banu os queremos dar la bienvenida. Agradeceros la logística de los que venís de fuera y los que estáis en local el acercaros y poder encontrar web con vuestra agenda. Dar también las gracias a Ángeles y el apoyo del Ayuntamiento en todo lo que está haciendo por ayudar tanto a Starlight como a Puerto Banu. Y para nosotros es un día muy importante. Uno, porque estamos llegando a un acuerdo muy estratégico y muy relevante con Starlight. Y dos, porque es la presentación oficial del cartel. Yo creo que podemos entrar directamente ya en la presentación. Sí, nosotros desde Starlight estamos encantados de estar aquí porque Puerto Banu es un emblema de Marbella histórico. Quizás es el emblema que tiene más historia en Marbella. Y esta alianza creemos que puede ser muy interesante para dos proyectos que son un sello importante de la zona y que atraen a tanto turista. Y por eso estamos hoy aquí y vamos a firmar este convenio. Y luego el agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella que para nosotros era importante que estuviera acompañándonos. Un día como hoy que presentamos el cartel y presentamos todo lo que va a ser esta edición. Como sabéis nosotros presentamos desde noviembre. Empezamos a lanzar artistas, empezamos a anunciar artistas, empezamos a desvelar lo que va a ser nuestro cartel. Y poco a poco se va configurando y siempre tenemos esta rueda de prensa que anuncia lo que va a ser el proyecto global con todos los ángulos y todo lo que va a ser el festival en cada edición. Y es la primera vez que la hacemos localmente. Esta rueda de prensa siempre se hace en Madrid a nivel nacional y esta vez hemos decidido hacerla aquí porque así estamos más cerca, en parte por este acuerdo que hemos llegado con Puerto Banús y porque queríamos también traerlo aquí a Marbella y hacerla desde aquí en esta séptima edición. Pues gracias a todos por estar. Procedemos a firmarnos el convenio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sobre el cartel queremos… Sí, el cartel. Os vamos a contar un poco lo que es esta edición. El cartel este año, como veis, creo que es el mejor cartel que hemos tenido en nuestra historia de Starlight. Sí. Quizás sea porque cada año nuestro techo del año anterior se convierte en el suelo el año siguiente. Entonces ya llega un momento que decimos cada año, ¿qué vamos a hacer el año que viene? ¿Cómo lo vamos a organizar? Porque es una barbaridad. O sea, este año prácticamente tenemos conciertos todos los días. La mayoría, unos 30 y algo en el escenario grande y el resto de días en el escenario pequeño. Más luego todas las actuaciones de los DJs, con DJs internacionales, de los número uno del mundo. Entonces, al final es una oferta de ocio de un festival muy completo con la base musical, porque nuestro festival siempre ha sido, aunque tiene una parte importante de gastronomía, tiene arte, tiene cine, tiene moda, pero la base ha sido siempre la música. Y es el año que hacemos una apuesta más importante por la música, porque prácticamente todos los días hay un concierto. Luego hemos consolidado la parte de la música electrónica. Los lunes hacemos DJs internacionales importantes, que son actuaciones que ahora es lo que funciona con todo el público joven, o sea, el público que son las nuevas generaciones y que son hacia donde van los festivales del futuro y la música el día de mañana. Y es un público que hay que ir captando para que no envejece el proyecto con tu público y con tu edad. Entonces, todo eso ha sido también un ejercicio importante de averiguar, de investigar, de estar muy en contacto con los ventañeros para saber un poco sus gustos, sus estilos. Y creo que hemos hecho también una elección muy buena y una selección muy buena de DJs y de música electrónica importante. Luego, este año, hacemos una apuesta enorme por gastronomía, más que nunca, porque toda la restauración, tenemos un restaurante gourmet de primer nivel, los corners, eso ya se ha hecho otros años, pero estamos apostando por una gastronomía muy de autor, con muchos chefs de primer nivel, también con chefs locales, y aunque ya se ha hablado más de temas gastronómicos, porque de hecho nos entregaron un premio recientemente aquí en la Costa del Sol por todo el proyecto gastronómico, pero es una parte muy, muy importante del festival. De hecho, nosotros al final, la magia de Starlight no es un concierto en sí, sino es la experiencia global. Si no tuviéramos una experiencia global, no sería Starlight. Starlight lo que tiene, a diferencia de cualquier concierto, si fueras un concierto suelto, es que no vas, ves el concierto y te vas, es que vienes primero, te tomas tus tapitas, tu copita, tú no sé qué, te preparas, luego ves todo el concierto, luego tienes en uno de los escenarios, que es el escenario grande, luego te vas al escenario pequeño y sigues teniendo actuaciones, luego puedes cenar, pues toda una experiencia muy global, que es lo que marca la diferencia, y yo creo que eso es lo que ha revolucionado la industria, lo que ha hecho, porque creo que por un lado hemos dado un valor muy añadido, muy diferente, por una experiencia mucho más completa, pero una experiencia premium, porque los festivales en general, la experiencia era para gente muy joven, sin comodidades, y hemos hecho un festival para gente de nuestra generación, que yo creo que todos los que estamos aquí somos un poco, sin olvidarnos de los jóvenes y tampoco de los que son más mayores, entonces hemos hecho muy amplio, muy familiar y muy para todos los públicos. Yo creo que eso ha sido el gran éxito, por eso se ha hecho un documental que va a salir a nivel mundial dentro de poco, que eso también es una gran novedad, estamos viendo ya la versión con los últimos cambios, se va a haber estrenado ahora, pero hemos decidido dejarlo para después del festival, se estrenará probablemente en noviembre, y se va a estrenar en cine y va a salir a nivel mundial, de lo que ha revolucionado este concepto y de lo que ha supuesto Starlight en la industria de la música, y bueno, que estamos muy orgullosos y muy contentos de lo que es Starlight hoy, en lo que se ha convertido y lo que ha generado, ¿no? Yo todo lo que ha generado, no sé si dejar la palabra a mi marido, a Ignacio Maloper, que es el consejero de Legal Proyecto, para que pueda hablar de números, de puestos de trabajo, del impacto económico, de todo lo que ha supuesto el festival para la zona. Hola, buenos días. Entrando en lo que son datos del festival, el festival ya en lo que fue la sexta edición del año pasado, pasaron más de 210.000 personas, de las cuales el 43% fue público internacional y el resto fue público nacional. El impacto económico que ha producido en la zona creo que es muy relevante. Ahora lo estamos viendo con la alcaldesa, que estamos clasificados en un ranking a nivel nacional como el cuarto proyecto que más impacto económico por habitante, no por habitante, sino por cliente trae a la ciudad, superado solo por Primera Sound, Sonar y la Feria de Sevilla. Estamos actualmente en el público bastante consolidados en lo que es el público europeo y latinoamericano. Estamos trabajando también para que nos venga público asiático y público americano, pero bueno, despacito vamos con eso. Como ha dicho muy bien Sandra, es un festival que por un lado es ecléptico y es muy familiar. Es una de las grandes diferencias donde se permite, donde se produce un efecto muy curioso, donde van padres, hijos y hasta abuelos o nietos. Eso es gracias a esa programación ecléptica y donde hay todo tipo de cabida de músicas desde conciertos para niños de 3-4 años, como puede ser cantajuegos, a lo que es la música pop-rock más tradicional, a música más moderna y más dentro de lo que es el entorno de DJs. Y como también sabéis, tenemos una serie de acuerdos a nivel mediático que lo que han hecho es posicionar, ya no solo el festival, sino también la marca Starlight a nivel nacional e internacional como una marca de referencia. Actualmente, más del 90% de la población española conoce lo que es Starlight. Entonces, ya se ha consolidado realmente en 6 años lo que es el festival. Muchas gracias y paso la palabra... Los puestos de trabajo nos faltan. Los puestos de trabajo, me dicen, me chica de aquí. En las canas, no importa. A nivel puestos de trabajo, el festival actualmente emplea entre directos e indirectos alrededor de 800 trabajadores, entre lo que es montaje, desmontaje y después operativa. Bueno, alguien me está dando una chuletita, ¿no? No, pero eso deja serlo sin a ella, ¿no? Que lo cuente ella. No, pero más o menos... No, así ha habido un proceso de selección que se hizo conjuntamente con el ayuntamiento que nos prestó el Palacio de Congresos, donde se presentaron alrededor de 3.000 personas para estos puestos de trabajo. Nosotros, de forma directa, estamos cerca de los 400 puestos, alrededor de la mitad de todos los puestos de trabajo, donde hay todo tipo, ¿no? Desde, evidentemente, camareros, runners, gente de producción, gente técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos muy contentos cada año de que el equipo que se consolida sea todo local, que al final es lo importante porque al final es la gente que nos puede ayudar de verdad en el proyecto. Por hablar un poco más del acuerdo de colaboración entre Starlight y Puerto Banús, desde Puerto Banús hemos iniciado una nueva etapa en la gestión, estamos haciendo una transformación de Puerto Banús como enseña y estaba en nuestro ADN, yo diría, el llegar a una colaboración con Starlight. Al final, como empresas locales y referentes internacionales, que somos ambos dos, pues queremos seguir apostando por ese turismo de alta calidad, seguir atrayendo ese turismo a la ciudad y es una colaboración innata, ¿no? Casi como hermanos en Marbellis. Y poco más. Tanto Manolo como yo, representando al ayuntamiento, estamos encantados, no solamente de tener esta reunión con vosotros, sino además de hacerlo aquí, en un entorno que, como sabéis, pues hemos aprovechado en numerosas ocasiones, cada vez que hemos tenido necesidad de dar a conocer alguna noticia importante para la ciudad o incluso agasajar a alguna de las personas que nos visitan, pues el espacio no puede ser mejor ni más bonito. Y yo creo que yo tengo que reconocer el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo por parte de Puerto Banús para potenciar un enclave absolutamente inigualable que tenemos la suerte de tener en Marbella y yo estoy convencida que con Juan a la cabeza, pero con todo el equipo, tenemos aquí además a Pilar, pues han visto la oportunidad que tiene establecer una alianza estratégica con Starlight. Y yo creo que efectivamente, Puerto Banús es una empresa familiar desde hace muchos años que está apostando por la excelencia y la calidad y concretamente eso es lo que ofrece Starlight. La verdad es que desde aquí, y yo creo que hablamos, Manolo y yo lo hemos comentado muchas veces, yo tengo que resaltar el esfuerzo y sobre todo cómo personas como Sandra, como Ignacio, con todo lo que tienen detrás, fueron capaces de arriesgarse y de impulsar un equipo, un proyecto que ahora mismo está absolutamente consolidado, pero que es verdad que al inicio fue muy duro y que también os digo que sigue siendo duro año tras año. Detrás de lo que están presentando hay un gran esfuerzo, muchísimo trabajo, muchas reuniones y yo creo que eso hay que reconocérselo y de verdad que por parte del ayuntamiento pues no podíamos estar más volcados en algo que considero que es muy beneficioso para la ciudad, muy beneficioso, por supuesto para la marca y el nombre de España, porque esto trasciende. Hoy firman un convenio con Puerto Banús, ya lo tienen con marca España, o sea, creo que lo han tenido con Renfe, yo que además soy usuaria, la verdad que el nombre de Marbella, el potencial que tiene un festival de esta naturaleza pues es difícil de calcular, pero ellos sí te han hecho algunas estimaciones. En cuanto a empleo, lo decía Ignacio, yo creo que es muy fácil ver y tirar cuántos empleos directos se contratan, se generan en la ciudad. Bueno, pues en torno a esos 800 que él decía, lo que supone casi 5.000 empleos desde la edición que empezamos en Marbella, desde el 2012, pero también además es empleo que va dirigido a una población joven, con ganas y que le permite en esos meses pues no solamente aprovechar un evento de primera magnitud, sino tener la oportunidad también de poder trabajar de manera temporal en algo, en un trabajo bonito. Para la ciudad no solamente era importante el tema del empleo, lo que más potenciamos, valoramos nosotros cuando se inició esta colaboración desde el ayuntamiento a través de la cantera con Starlight, era precisamente lo que sabíamos que iba a ocurrir, que era el impacto mediático. Ellos son personas que en su currículum tienen desde hace muchísimos años una vinculación muy especial y saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer para que de verdad los medios recojan y reflejen lo que aquí se vive. El hecho de que su partner sea Antena 3 Media, el hecho de que tengan a 150 medios acreditados solo en el año 2017 a nivel de cobertura diaria, en prensa, radios, televisiones, yo creo que dice mucho de lo que ha supuesto durante todos estos años y de lo que va a suponer en el año 2018. Lo ha dicho Sandra, lo tenéis todos ahí, yo creo que es conocido el cartel maravilloso. Yo antes le preguntaba a Ignacio, porque ellos están mucho más puestos que yo en el ámbito, yo sé de otras cosas, pero ellos saben mucho más de música, me decía, pero de verdad, de verdad, es buenísimo el cartel y sería el mejor, me decía, el mejor. Yo creo que todo el mundo es consciente, debe de serlo, porque a mí ya me van diciendo muchísima gente que quiere venir específicamente unos días con su eje, el concierto de Starlight, pero que además aprovechará para tener gastronomía, playa, puerto anús y mil cosas más. En definitiva, una edición que se suma a las seis ediciones anteriores, que fueron un éxito, fíjense, 800.000 asistentes en las ediciones anteriores, 130 conciertos, 600 personalidades, en fin, del año 2012 al 2017, pues un esfuerzo muy, muy considerable, que nosotros estamos muy satisfechos. Y precisamente por eso, desde el inicio y además sabiendo la situación que en el final de la pasada edición de Starlight se vivió en torno a la seguridad que ellos tenían que tener para que un evento de esta naturaleza tuviera toda la cobertura posible, yo creo que desde ese mismo instante y desde el Ayuntamiento entendimos que efectivamente se tenía que llevar a cabo un compromiso que estuviera sustentado en acuerdos, tanto de pleno como de junta de gobierno, que nos dotara a todos, pero fundamentalmente a ellos, que son los que tienen que saber cuál es el proyecto, si se le aprueba en su totalidad y no pueden estar sujetos a la arbitrariedad de una licencia otorgada, el día sí o el día también, ellos dijeron que querían seguir apostando por Marbella. Y yo se lo agradezco, porque tenían de verdad, y lo saben ustedes porque salían los medios de comunicación, muchas ciudades, muchas alternativas para poder tener, y que tuvieran a disposición de Starlight otros enclaves. Yo les pedí que Marbella, que era el origen de Starlight, no se podía desvincular. Y yo creo que ellos entendieron que aunque era difícil y aunque por parte del Ayuntamiento se tenía que hacer todo un proceso que al final ha conllevado a un reglamento que está ya aprobado, por lo tanto, la aprobación, la autorización de su proyecto, que todo eso iba a llevarnos unos meses. Ellos entendieron que iban a apostar nuevamente por Marbella. Y precisamente por eso yo les quiero decir tanto a Ignacio como a Sandra que yo les agradezco que hayan querido quedarse aquí, que hayan querido que Marbella, que fue el origen, que continuara unido a Starlight en verano. Yo sé que ellos tienen otros proyectos y cada vez además se hacen más grandes a nivel internacional. Ya, bueno, pues los ven ustedes en todos los sitios donde hay un gran centro comercial, ahí está Starlight, y además yo les pediría que vuelva a estar el nombre de Marbella, sobre todo en esta festival de Starlight. A mí, yo que he visto siempre, menos mal que abajo pone la dirección de correo donde pone Starlight Marbella, pero creo que debe de estar Marbella. Muy importante para nosotros. Es importante porque supone esa reconciliación entre la ciudad y uno de los festivales donde más éxito han tenido y donde yo creo que más reconocimiento nacional e internacional tienen. Simplemente para terminar, decir que se lo aprobó a Bondeus, que es la empresa que presentó que ellos crearon a tal efecto, que están trabajando, pues ese proyecto que han presentado para que entre los días 11 de julio y 25 de agosto tengamos el mejor festival que existe a nivel nacional e internacional y que sobre todo, de lo más importante, pues se ha abierto, se ha aprobado un reglamento que permite poder tener como esencia, porque llevamos mucho tiempo, la cantera de Navuelos, pues albergando por su acústica algunos de los festivales y en base a eso hemos querido que Starlight también anime a otros empresarios, a otros colectivos que en otras épocas del año, pues entiendan que también pueden aprovechar unas instalaciones como Starlight. Nosotros lo vamos a abrir a la ciudadanía, pero también les tengo que decir que para Marbella es un grandísimo orgullo volver a contar un año más con esta edición de este festival y que espero que en esa colaboración mutua sigamos apostando y que ya que la repercusión mediática va mucho más allá de lo que es el propio festival de música, alcancemos acuerdos, como hoy ha hecho Puerto Anus, que nos permita mantener y que ellos se sientan cómodos en una ciudad que los han mirado como en Marbella. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Poco más que añadir, ¿no? Yo creo que ya lo ha dicho todo, lo han dicho todos, evidentemente, incluso la alcaldesa. La apuesta que hace, en este caso vuelve a hacer Starlight y además con un acuerdo también con Puerto Anus, que es otro de los factores de garantía, pues hace que la ciudad, si ya no tiene una proyección internacional, lo tenga más todavía. Yo creo que poco más, incidir un poco a lo mejor también en el área que me compete, que es el área de Hacienda, sabemos todo lo que supone mediáticamente. Yo me imagino que, Ángeles, ¿sabes qué? Si tuviésemos que, quizás a lo mejor Marbella, pagar una publicidad como esta, pues sería bastante costoso. Es decir, que Starlight aporta. Nosotros yo creo que también darle, como bien decía Ángeles en este sentido, darle ese marco legal también le da más solidez a lo que es el festival. Y lo que supone también económicamente para la ciudad, ¿no? Lo que estaba diciendo también Sandra e Ignacio y Juan, también como no, ¿no? El que venga aquí la gente a pasar unos días para disfrutar de un evento como este, hace que me dé que decir que económicamente suponga muchísimo para nosotros y cree, bueno, pues posibilidades a futuro, ¿no? Así que nada, darle la enhorabuena y apostar por un evento como este, como no podía ser de otra forma. Muchas gracias. Gracias. Gracias.